Vamos arriba Con un casito la luna Y el lucero la inicia a cantar Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Cuando yo me vaya Y quedes tú Jora con tu vieja Tu vento Flotar en el aire Es el rito el rumor De aquel rito al diente del canto Flotar en el aire Es el rito el rumor De aquel rito al diente del canto Arriba, arriba, arriba Arriba Lloroso por ver a estar aquí Tanto con tu vieja Tanto con tu vieja Tengo para ti Sentir en tu noche siempre toda la emoción Que tanto me alegra el corazón Sentir en tu noche siempre toda la emoción Mantir en tu amor Que tanto me alegra el corazón Arriba, todo, arriba Gracias por ver el video.